¡Hola a todos! En esta sesión continuamos con la pintura para vidrio y para porcelana decorando la vajilla que ya comenzamos dos sesiones anteriores. Mirad, hoy vamos a aprender a hacer este tipo de manchas, así un tanto abstractas, muy aguadas, con diferentes colores, y vamos a continuar el pez que en la sesión pasada no lo terminamos. Así ya luego lo podemos meter todo al horno para que nos queden las piezas finalizadas. En este tipo de manchas necesitamos también ese azul transparente y luego metido algún tono más, como podéis ver, son muy fáciles de hacer, necesitáis pinceles de distintos grosores también que sean blandos y esta técnica se realiza sobre todo con agua. Así que os recomiendo también tener un bote de agua cerca para ir utilizando la medida que lo necesitamos. Untamos el pincel en agua, uno que sea grande. Yo he tintado ya un pelinín en el agua para que veáis por dónde va, porque si no en el vídeo sería imperceptible, y por donde queramos pintar pues echamos el agua, ¿veis? Esta técnica si queréis también la podéis utilizar para pintar un plato entero o cualquier cosa que se os ocurra, o solo una pequeña parte o un cuadrado en medio de un círculo, porque veréis que es muy fácil de utilizar y de tener estos resultados. Habéis visto que he echado un montón de agua, se ve perfectamente en el plato la cantidad de agua que he ido haciendo, y voy a ir poniendo más agua en otras zonas en las que quiero hacer estas burbujas, para que quede un poco repartido y veáis diferentes tamaños y formas. Mira, zona de ella de que he puesto el agua, voy a coger la pintura pura, habéis visto que he cogido un poquito de pintura pura, y voy a ponerlo en la zona del agua. Le doy unos pequeños toques, muy poca pintura, eso sí, que aunque no lo parezca, el pincel tiene muy poca pintura. Y lo voy metiendo en la zona del agua que hemos puesto en el plato, veis que se va diluyendo, ello solo, se va juntando con el agua y ya nos queda esta mancha, vamos poniendo así por donde hay agua. También podemos jugar con mover el agua, como estáis viendo, y dependiendo si queremos que nos quede más oscuro o menos, porque le ponemos más pintura o menos, pero es recomendable empezar primero con poca pintura, porque así luego lo podemos quitar. Y también vamos a ir haciendo otras manchas por ahí, con mucho agua, veis. Vale, ahora ya que tenemos esta mancha, que hay muchísimo agua, lo que vamos a hacer es quitar el sobrante, vamos a ir quitando poco a poco, con un papel, pues vamos a ir quitando e intentar darle ya la forma que nosotros queremos que tenga, aunque le vamos a tener que perfilar de manera continua, ya lo veréis, porque el agua, pues bueno, como ya sabéis, se va para todos los lados, así que hay que quitarlo de manera continua. También le podemos quitar parte del interior que absorba, sin apoyarlo 100%, veis que son toques muy delicados, y esto va a hacer que se nos quite el agua del interior y que nos queden unas pequeñas manchas también, muy casi imperceptibles, muy fininas, que se nos quita como la pintura en las zonas blancas. Así vamos controlando las distintas tonalidades y las zonas en las que queremos que quede más oscuro o más claro y transparente. Vamos perfilándolo poco a poco a medida que se nos vaya yendo el agua hacia los laterales y quitando agua del centro, dando estos pequeños toques que, en cuanto lo acerquemos, el papel lo va a absorber tanto el agua como el pigmento. A medida que la pintura se vaya secando, esto irá siendo más fácil porque se nos descontrolará menos el agua. Así que, pues poco a poco, con paciencia, y se va haciendo de esta manera. Así le vamos dando estos tonos, estos colores, un poco. Intentad trabajar de manera abstracta porque es más fácil que si lo hacéis de manera figurativa, que si pensáis ya que van a ser burbujas o que si va a ser una forma concreta, de esa manera va a ser más difícil. Así que, si pensáis que son manchas abstractas y pensáis, bueno, pues aquí me gustaría que haya un poco de rojo o un poco de amarillo o aquí quiero que haya más azul, pues os va a resultar más fácil y os va a quedar más bonito. Bien, ya tenemos esto primero. Ahora lo que voy a hacer va a ser añadirle un toque de otro color. He cogido un rojo, fijaros, voy a untar el pincel en agua porque he quitado mucho agua de estas zonas. Así que voy a untar el pincel en agua y ahora voy a dar esos pequeños toquecillos rojos en estas manchas. Con muy poca pintura, mirad que queda muy poco y a nada que se utilice lo va cubriendo. Lo vamos controlando un poco por donde queremos que nos vaya quedando. Por ejemplo, decís, pues por aquí una raya o por esta zona o por el otro lado. Pues hacéis un punto o una raya, como me estáis viendo a mí, esto se va a mezclar muy rápido. Veréis que se mezcla muy rápido gracias a la cantidad de agua que usa. Así que no tenéis que hacer ni degradados ni nada por el estilo. Porque el agua ya nos hace el trabajo por nosotros. Y fijaros que sigo quitando con el papel todo por donde se me ha ido. Por donde se me ha ido el agua, pues voy quitando. Ahora, por ejemplo, os he dicho, ahí me he pasado de rojo. Pues meto un poco el papel y lo absorbo. Y se puede ir jugando. Como veis, aquí no hay fallos. No hay cosas que estén mal hechas o bien hechas. Porque se trabaja por capas y podemos quitar, poner y todo lo que nos apetezca. Estamos trabajando con formas más o menos abstractas todavía. Así que no hay fallo alguno. Vamos haciéndole la forma poco a poco, como queramos darle. En este caso les estoy dando una forma redondeada porque quiero que luego sean las burbujas del pez y del agua. Acordaros que estábamos haciendo un tema marino. Así que de color, de formas redondeadas. Ahora le voy a meter un color amarillo. Veis que las burbujas a veces tienen muchos reflejos, de muchos tonos. Así que le voy a meter un poco de juego amarillo para que me quede más divertido también, más colorido. Nada, solo un poquitín, una pintadina. Veis que he puesto el color puro. Ahora le he untado un poquito con agua para que en algunas zonas, por ejemplo, que se me ha secado el agua, pues le unto el pincel en agua y lo pongo. Que todavía tengo agua en lo que es la burbuja, pues no hace falta que untéis más el pincel en agua, ¿vale? Es ir cogiéndole el truco y jugar con la pintura, las transparencias, el agua y las formas que le queréis dar. Veis que voy dando pequeños toquecillos, así, y le voy a poner alguno más en las otras también para que no quede solo ese amarillo ahí, ¿no? Que haya un juego de colores y equivalencias. Le voy a poner aquí un poco más de azul. A ver, y se va construyendo poco a poco, pues así como os apetezca en realidad. Veis que queda muy bonito, que se van fundiendo todos los colores, lo que os decía, el agua trabaja por nosotros, esto es lo bueno. Y lo suyo, pues sí, es ir creando equivalencias entre las distintas burbujas. Veis que ya no se mueve, ya se nos ha secado el agua. Si queréis todavía le podéis repasar un poquito más con un papel para que nos quede más limpio. Y ahora vamos a poner unas de estas en el pez para crear una composición que continúe de la bandeja del pez hacia arriba. Así, por ejemplo, si luego lo queréis colgar, pues lo podéis colgar. Y si lo queréis utilizar para comer, pues lo utilizamos para comer. Mirad, le voy a poner unas poquitinas por aquí. Igual este pincel que usaba es demasiado grande. Así que mirad, quito un poco de agua y ya está, solucionado. Y voy a ir poniendo algunas pocas por ahí para que me continúen con el otro plato y crearle esa gracia. Es un poco pensar, ¿para qué vamos a utilizar este plato? ¿Cómo le podemos dar la gracia? Pues si en este plato ponemos un pescado, imaginaros el pez que está ahí hecho, cocido, con estas burbujas y cuando lo acabemos. Por ejemplo, el plato de las burbujas puede ser para los acompañantes, ya sea para el pan o por ejemplo para las patatas y la ensalada. Y nada, pues lo importante es divertirnos. Veis que ya he ido haciendo estas también de la misma manera. He creado aquí una continuación para que se vea que va en conjunto y quede más chulo. Una vez lo tengamos, la repasamos con el rotulador, como ya sabéis, esto ya lo sabéis hacer. Es repasar todas ellas, las zonas, todos los límites con el rotulador, como hemos hecho en las sesiones anteriores. No estoy haciendo nada más. Si queréis le podéis poner una línea en el interior para hacerle como ese brillo, que a veces tienen los dibujos de las burbujas y veis que simplemente es continuar así, repasándole. Por unas zonas si queréis le podéis poner más grueso, por otras zonas si queréis le podéis poner más fino o solo repasarlo por algunos sitios. También le voy a poner unas burbujitas más pequeñas que estén vacías para crear también con esa equivalencia con el pez, que tiene zonas que no están pintadas y están vacías. Así no queda una zona que está vacía y otra zona que tenemos color. Veis, hay que ir jugando con este tipo de cosas y, como digo, creando equivalencias para que todo vaya en consonancia y que al final nos dé una sensación de armonía, que quede bonito. Una vez lo hayamos terminado, pues lo limpiamos con un poco de papel si nos ha quedado sucio y ya le tenemos hecho. Cuando le terminemos, pues ya sabéis, hay que meterlo en el horno a 160 grados, 45 minutos. Y entonces quedará 100% resistente, ¿vale? Aquí ya tenemos nuestro conjunto con la botella. Fijaros qué conjunto, qué vajilla más bonita y qué graciosa. Os voy a enseñar un segundo ejemplo para que aprendáis a pintar igual también formas más realistas a partir de plantillas de dibujos. Elegís el dibujo, yo aquí he elegido unas ramitas de unas olivas. Igual que empezamos con el pez, miramos dónde lo queremos poner y le calcamos. Yo le voy a poner en una esquina, le calcamos con el papel amarillo, ¿vale? Y ya le tengo aquí para ir un poco más rápido porque este paso ya le conocéis. Pues está aquí ya calcado, mirad que he aprovechado los límites también para que quede un poco más, pues diferente. Y igual que hicimos con el pez, le vamos a repasar todo ello con el rotulador para vidrio y porcelana. Pues todas las líneas amarillas le vamos repasando y acordaros de limpiar de vez en cuando el rotulador porque se quedan restos del calco importante porque si no se os va a atascar, ¿vale? Y si veis que con el rotulador os cuesta, pues lo hacéis con un pincel muy chiquitín, que sea muy muy fino, de los más finos que hay. Pues lo hacéis con pintura líquida y vais repasando porque en realidad es lo mismo. Aunque ya visteis que el rotulador, lo bueno es que es más resistente y si pasáis un poco la mano por ahí, pues no se os va a borrar. Que con la pintura líquida, en cuanto paséis un dedo, se os va a quitar, os lo garantizo. Hay que tener más cuidado, pero bueno, como ya os he dicho en otras sesiones, lo que os resulte más sencillo. Le repasáis 100% todas las rayas que tuvieseis, ya está aquí. Y ahora para pintarlo, imaginaos que queréis pintarlo, pues elegimos un color algo sencillito. He elegido aquí un verde, este es un verde también transparente, de estos que eran transparentes y lo podéis pintar. O bien así algunas zonas con arrastre. Lo podéis pintar también con puntillismo. Mirad, así nos queda más transparencias y demás. Podéis pintar igual solo si queréis la zona del centro de la hoja o solo las hojas y que las olivas os queden vacías. O si lo queréis pintar todo, lo podéis hacer con esponja como hicimos la botella el primer día. Untamos la esponja en lo que es la pintura, quitamos el sobrante. Aquí es muy importante quitar el sobrante porque es algo más delicado y vamos dando toques que lo vaya cubriendo. No os preocupéis si os salís de los límites porque ya sabéis que luego pasando un papel se puede quitar de manera muy sencilla. Y queda limpio sin problema. Además así, si en algunas zonas queréis que sobresalga el verde, pues os va a quedar muy bonito. Es una manera también de controlar por donde queréis que quede más cubriente, por donde menos o si ahora le queréis dar una segunda capa, por ejemplo, solo por donde las hojas o por ciertas zonas. Va a quedar más homogéneo si lo hacéis así que con el pincel, pero para gusto sí dependiendo del acabado que estéis buscando. Os podéis ayudar también de la otra parte de la esponja para quitar, por ejemplo, si os habéis pasado, pues os ayudáis y la esponja va a quitar el sobrante. ¿Veis? Ha quedado muy clarito. Aquí le tenemos y ahora pues podemos quitar todo lo que nos ha sobrado. Podemos ir con un papel muy pequeño repasando todos los bordes y quitándolo. Yo por alguna zona voy a dejar un poco de verde, como que salga de la figura, que me gusta ese juego, que se salga de la línea, el color. Pero si lo queréis que quede ajustado 100%, pues ya veis que se quita muy bien. Y ir cambiando de vez en cuando de papel cuando veáis que ya va siendo muy sucio y que no lo va absorbiendo bien. Para que nos quede un acabado limpio y perfecto. Aquí está. Yo ya le tengo 100%. Fijaros como queda. Ahora lo que podéis hacer es volver a pasar una línea negra por todo ello, con pintura o con rotulador, lo que prefiráis. ¿Vale? Para resaltar esos negros, que como hemos puesto el verde encima, pues esos negros nos han quedado más apagados. Si os resulta que está demasiado apagado, pues le ponéis esta línea negra de nuevo. Fijaos que la estoy haciendo como con puntillismo, ¿eh? Acordaros que es más sencillo así. Y le va a dar también ese toque más de profundidad. Podéis pasar las ramas de un poco también de este color por el centro o lo que consideréis. O si no os ha quedado muy apagado el negro al principio, pues le podéis dejar ya tal cual está. Y por ejemplo, pues este plato puede ser para presentar unas aceitunas un día. Un pequeño plato de aceitunas de un entrante o cosas así. Pues también queda muy bonito y es distinto. Son cosas que no encontramos en la tienda y es el valor que le damos haciéndolo nosotros mismos. Que es 100% personalizado y a nuestros requerimientos. Así queda. Fijaros que bonito está. Le podéis repasar más zonas o añadir otros colores. Si queréis podéis repasar la línea con otros colores perfectamente. Sin problema. O le podéis pasar, por ejemplo, yo le estoy pasando un poco lo que son los tallos y las ramas de color más negro. Para que se distinga de las hojas y de las olivas. Y espero que os haya gustado la pintura con vídeo. Y sobre todo, muchas gracias por vuestra atención. Así que vamos a darle un recently para que seamos. Gracias. 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 Gracias.